El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, presentó la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro. Lo hizo acompañado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cocochioni. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el titular de la Cartera de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto a otras autoridades de las tres provincias. Estamos en un momento importante para el interior de la República Argentina, en un momento donde entendemos que tenemos que trabajar en la asociación de los estados, en la construcción de políticas públicas que a nosotros nos permitan el desarrollo regional y desde ese lugar motorizar a la República Argentina. Tenemos que trabajar fuertemente para defender lo que somos, para defender nuestra identidad, para defender al interior productivo, que tanto pero tanto le aporta a nuestro país y que lamentablemente tan poco vuelve. Nosotros siempre decimos, si desde el gobierno central se miraría a la provincia de Santa Fe, a la región centro, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Entre Ríos, y realmente se la escucharía con nuestras demandas, pero que en definitiva terminan siendo programas de gobierno para el desarrollo productivo, para entender que solamente la República Argentina va a salir adelante si tiene más trabajo, si tiene crecimiento económico, si hace a nuestras empresas, si a nuestro campo le va bien, realmente la República Argentina sería un país diferente. Pero si se siguen acumulando los recursos económicos y el esfuerzo de tantos trabajadores, de tantos productores, de tantos industriales, en el AMBA, que termina siendo una zona que absorbe los recursos del país y no se apuesta a la infraestructura vial, a la infraestructura energética, a la conectividad que nos permita a nosotros potenciar a cada una de nuestras regiones, Argentina no va a poder salir adelante y Argentina va a volver a incurrir a los mismos errores. Por eso creo que en este momento difícil de la República y del país nos pone ante una oportunidad única, que es de defendernos entre todos y creer en la forma, a través del asociativismo, a través de la integración en las políticas públicas del Estado, de salir adelante. Para nosotros eso realmente es central y es muy importante. Por eso yo como gobernador de esta provincia les agradezco. Primero les quiero agradecer, decirles gracias por haber venido hasta aquí, por haber discutido, escuchado, pero fundamentalmente haberse comprometido. Y quiero agradecer también a las instituciones de la sociedad civil, sumamente representativas que vinieron aquí también a aportar su mirada porque estamos convencidos que es la manera de salir adelante, si todos trabajamos, si todos nos comprometemos y si todos estamos seguros que juntos el Estado es más fuerte que estas organizaciones violentas y criminales. Yo les agradezco y les digo que es un gusto para mí y para todos nosotros haberlos recibido en la invencible provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias.